bienvenidos queridos terregalenses y terregalistas al terregal a este su canal muchísimas gracias por su asistencia su presencia su apoyo y bueno pues vamos a hacer aquí una recolecta de semillas de esta flor que ya está en decadencia en temporada otoñal que es la flor de cosmos ya les he presentado algún vídeo por aquí para los que no sepan a qué me refiero pues es esta florecita que es pues podríamos decir cosmopolita bien si no hay en todo el mundo en muchas partes del mundo las hay de diferentes colores e incluso variedades y aquí en méxico la hay mucho sobre todo en el centro y en tengo en el terregal en el terreno que es ya del terregal como tal este no salen prácticamente plantas de cosmos y a mí me gustan mucho porque además atraen a fauna muy buena y son hermosas me encantan entonces pues cuál sería la manera de hacer que crezcan pues recolectando sus semillas la planta se tiene que secar obviamente y al secar se deja las semillas parecidas estas a lo que es la lechuga parecido miren miren ahí están y ya cuando están secas se quitan muy fácilmente basta con pasar la mano pican eso sí esta planta de cosmos tiene su mejor temporada en la época de lluvias o sea cuando empieza la época de lluvias ya empiezan a prepararse para germinar a la mitad de la época de lluvias ya se alcanzan a ver algún desarrollo vegetativo y al término de la época de lluvias de hecho se dice que marca el término de la época de lluvias el cosmos este es cuando es cuando está en su mayor esplendor y en el otoño hacia mitades del otoño ya podemos recoger semillas y prácticamente en el invierno ya no vemos nada así es que bueno vamos a recogerse estas semillitas estas semillas del cosmos tienen una manera muy particular de diseminarse a mayor distancia porque son pesadas estas no tienen plumón como para volar son pesaditas pero vean se clavan y no se caen voy a voltear la mano miren entonces cuando los animales pasan las rozan se las llevan en sus cuerpos y después las van regando por por donde por donde quiera bueno pues listo ya llevamos una buena cantidad de estas semillas casi la mitad de la botellita así es que vamos a ver dónde las vamos a sembrar bueno a regar y ya les explico algunas cositas muy bien con presencia de coco este perrito que tenemos aquí nos está esperando porque vamos a sembrar estas semillitas pues no es sembrar sino vamos a aventarlas al boleo en todo el terreno pero sobre todo en las áreas donde nos cultivo aquí es cultivo este cuadro allá es cultivo este cuadro allá y los bancales y vamos a poner un poquito porque no pero básicamente en todo el espacio libre en todos los laterales vamos a ir aventando esta semillita de cosmos porque ya es tiempo ahorita esta lluvia es la primera podemos decir así de la temporada se ha atrasado mucho estamos ya casi a principios de junio increíble la cantidad de de tiempo seco que tuvimos pero bueno ya con esta lluvia cita podemos aventar estas semillas y que empiecen a salir a ver qué tal nos va y al boleo así nada más de a poquitas y vámonos i i bueno pues listo ya hemos terminado así es que les iré dando el seguimiento de cómo van creciendo las plantas cómo van y hasta la floración para mostrarles en qué partes han salido y si nos ha funcionado esta siembra alboleo y bueno con respecto a nuestra siembra de cosmos alboleo bueno tenemos cosmos por todos lados esa que se ve como si fuera eneldo y enojo cosmos 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 y cosmos lleno de cosmos y yo estoy lleno de emoción y de alegría porque no había ni una sola planta de cosmos y a partir de que estas florezcan y saquen ahí están dos y saquen sus semillas pues bueno que les puedo decir va a estar inundado de semillas sin exagerar no pero pero este a lo que voy es que ya vamos a tener cosmos y además que es una planta que se puede utilizar de una forma medicinal incluso alimenticia es una flor que se puede consumir aunque pequeñas cantidades por ahí les dejo un enlace que ya tenía yo de la planta de cosmos y también al final miren cosmos cosmos y en muchas partes del terregal hay cosmos entonces bueno ha valido la pena sembrar estas semillas alboleo porque además es una flor hermosa entonces miren qué les parece si el siguiente la siguiente toma nada más ya para finalizar el vídeo la hago cuando todos los cosmos estén floreciendo qué les parece bueno pues vamos para allá bueno pues ha pasado ya casi un año completo de que recogimos aquí a semillas si no mal recuerdo en octubre finales de octubre estamos a mediados de octubre y bueno casi un año después la espera ha valido porque ustedes pueden ver aquí las flores de cosmos que hay por todos lados antes no había nada en el terregal y ahora vean y todavía faltan muchas por salir ya empiezan las semillas ya empiezan a ver semillas aquí las ven pero tenemos cosmos y va a seguir saliendo y saliendo y saliendo y saliendo está maravillosamente lleno que les puedo decir encantado de tener y vean atrás en la aquí y por todos lados flores flores y flores moradas por ahí hay unas moradas las ven todo el girasol polocote y bueno lo que nos atañe que es tener esta cantidad de cosmos cuando no había absolutamente nada aquí en el terregal y ahora puedo festejar porque ya tenemos cosmos y a partir de aquí la semilla se va a depositar y obviamente vamos a tener mucha más floración para el año que viene por el guí algunas solitarias aquí están por acá otras pocas que van a seguir botoneando y sacando sus flores vean nada más este polocote y después le voy a pasar un vídeo de esta maravillosa planta que da más de 200 girasoles ya lo verán miren acá y eso que estuvimos cortando el pasto recortando un poco toda la hierba y ahí se fueron varios muchos ahí sin querer me los llevé pero vean nada más que qué maravilla y y bueno y finalmente comentarles que con este maravilloso fondo de pura flor que hay gente que quiere eliminar sus hierbas y eliminar la hierba quiere decir eliminar la fauna local quiere decir eliminar la diversidad o biodiversidad botánica la diversidad botánica que tenemos eliminar la riqueza que hay en una tierra y lo que esta variabilidad hace allá abajo en la tierra la diversidad biológica que genera los diferentes tipos de plantas la diversidad en cuanto a raíces tamaño profundidad de ellas la diversidad en cuanto a animales que atraen polinizadores insectos benéficos todos son benéficos no hay insectos malos así como siempre he dicho malas hierbas no hay malas hierbas no hay malos animales o plagas malos humanos posiblemente pero no malas plantas ni malos animales todos tienen su función y su rol y todas son benéficas para la tierra no hay ninguna que no sólo para quienes no son benéficas son para el ser humano y esa es la la realidad entonces no hay malas hierbas hay humanos que no saben utilizarlas o que no saben aprovecharlas o valorarlas porque vean toda la cantidad materia biológica que tengo detrás de mí y estoy en un pedacito del terregal estoy sólo en un pedacito del terregal y mucha gente quiere eliminar las hierbas ya de cualquier forma no 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 crean que digo que sólo con herbicidas no con la mano o con lo que sea y apenas en el vídeo de la composta de pasillo mucha gente me dijo que pues como como antes había tratado de evitar que salieran hierbas en los pasillos no cuando sabían que podían aprovecharlas para hacer composta y integrarlas para hacer abono por ejemplo y entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que nunca habrá una hierba fuera de lugar más bien esa es idea de nosotros el no desear algo que yo lo que hago es traer semillas de hierbas locales yo me ven como loco allá afuera porque me ven recogiendo todo tipo de semillas y este es el resultado y eso que no estamos viendo en su totalidad no estamos viendo detalle para una gran diversidad de plantas a mi alrededor y las que todavía quiero que todavía sembré y algunas no no salieron pero yo voy hacia adelante yo lo que quiero es más diversidad estos lugares para mí en el terregal son intocables que quiero decir acá están los cultivos y aún así no limito mucho la hierba así pero no tanto sigue expresándose porque me sigue dando materia orgánica aquí adentro pero sobre todo en estas partes que yo he destinado para no tocar y que suceda lo que están viendo que toda la diversidad botánica del lugar se exprese sin que yo tenga que coartarle su salida y además vean cómo no voy a querer esto caray a veces ver muy limpio un lugar me estresa se ve bonito no lo dudo pero para mí más bonito es caminar entre bien les voy a compartir más bonitos poder hacer esto vean lo que voy a hacer lo voy a adentrar aquí en esta mini selva miren es un pasillo ven de pura flor vean qué bonitos arcos de hierba se forman aquí les voy a mostrar miren nada más entonces pues más bien yo lucho porque haya más hierbas y traigo mis semillas porque sé lo importante y la riqueza que generan al lugar si es que las dejo y las aprovecho porque no lo voy a negar también una parte de ellas además de aquí aquí donde no se toca pues una parte si llega a ser utilitaria no digo que no llega a ser utilitaria para cobertura para acolchado si para materia orgánica no digo que no pero bueno este es el mensaje que les quiero dejar y ojalá les llegue hasta lo más profundo de su corazón porque esa es mi idea y bueno pues con este fondo del maravilloso cosmos me despido agradeciendo toda su atención confianza su tiempo sobre todo gracias por estar aquí como siempre digo les mando mis mejores deseos y pensamientos y siempre lo digo de corazón que tengan un camino lleno de luz paz y amor no solo dentro también fuera de ustedes por favor amen la huerta cuiden su biodiversidad y nos vemos la próxima chau chau